amigos continuando nuestro recorrido un saludo Amigos, bienvenidos al municipio y ahora puedo leer Tepa Tepec de Francisco I. Madero. Justo acabamos de escuchar las notas del himno nacional mexicano que en la explanada de la presidencia municipal como en la ciudad de Pachuca a las 6 de la tarde son tocadas por el reloj. Pues amigos, bienvenidos, muy buenas tardes. El día de hoy nos hemos dado a la tarea de visitar varios municipios que integran el Valle del Mezquital. A ver, estoy bien cansado pero bien contento de haber venido a visitarlos y de haberme tomado la imagen en cada uno de ellos. Voy a girar la cámara para que ustedes puedan observar qué podemos encontrar. Parece que la explanada de Tepa Tepec de Francisco I. Madero sí está bastante, bastante grande. Incluso puedo ver que hay unos comercios seguramente semifijos en los cuales se ha implementado el mercado municipal. Voy a girar la cámara. Bienvenidos a Tepa Tepec de Francisco I. Madero, Hidalgo. Iniciamos el recorrido y justo enfrente de nosotros tenemos una explanada y tenemos el palacio municipal. Y amigos, bueno, les quiero compartir y a ver si el ente de la cámara me permite. Seguramente se encontraba la bandera nacional y por ahora las autoridades, la policía municipal ha descendido la bandera. La verdad es que es un acto muy, muy, muy lindo en el cual seguramente por estar escuchando el himno nacional no me pude percatar cómo descendía la bandera. Pues vámonos, enfrente de nosotros la presidencia municipal de Tepa Tepec de Francisco I. Madero. Vamos a caminar hacia las letras monumentales. Y algo muy, muy conocido de este sitio es lo que en la placa podemos leer justo enfrente de nosotros. Escuela Norma Rural, Luis Villarreal de El Meche, Hidalgo. En honor a las comunidades del municipio de Francisco I. Madero y agradecimiento por el apoyo brindado el día 19 de febrero del año en curso. Porque nuestra lucha es justa y que la victoria sea de todos. Sociedad Estudiantil Izquierdista del Meche, Hidalgo. Mayo 16 del 2000. Amigos, vamos a caminar enfrente de las letras monumentales para que ustedes tengan esta imagen. Amigos, y después de ello vamos a caminar hacia el kiosco para que ustedes puedan observar qué se encuentra en este sitio. Vamos, aunque el sol nos da completamente de frente. Se puede leer Tepa Tepec. Vamos a hacernos un poco más hacia atrás. Y es momento de caminar hacia el kiosco. Amigos, aquí está enfrente de nosotros tenemos el kiosco de la plaza principal de Tepa Tepec. Amigos, pues seguramente por ser ya las 6 de la tarde el sol en este sitio. La verdad es que está bien agradable. Voy a subir al kiosco y arriba del kiosco voy a hacer una imagen de lo que en este sitio nos podemos encontrar. Amigos, teniendo justo al fondo de la imagen el palacio municipal. Voy a caminar para que ustedes mismos puedan observar la cancha. Bueno, son dos canchas de uso múltiple y se cuentan con canastas para jugar baloncesto. Enfrente de nosotros tenemos, vamos a caminar un poco más para que ustedes mismos lo puedan observar. Tenemos la fuente y al igual que la gran mayoría de los municipios no cuentan con agua. Y seguramente por el momento no se encuentran en funcionamiento. Vamos a seguir girando. Y por aquí, justo enfrente de nosotros, una quinceañera el día de hoy. Amigos, ya en este punto del recorrido vamos a caminar hacia el interior de la iglesia que se encuentra en esta plaza principal. Tenemos la fortuna de contar con puertas abiertas. Y recuerden, el entrar a estos sitios es con el mayor de los respetos. Vamos a su interior. Pues vamos amigos, sean bienvenidos a la parroquia de San Agustín, Tepatepec, 2022. Miren, afortunadamente tenemos... Ok, ok. Por ahí seguramente a los quince minutos de cada hora las campanas suenan. Vamos a poner justo en el centro y voy a hacer el giro de la cámara para que ustedes puedan observar lo que en su atrio se encuentra. Pues vamos amigos, iniciamos el giro de la cámara. Por aquí puedo observar las personas que se encuentran seguramente practicando para el viacrucis que está próximo en la Semana Santa. Que dicha el poder documentar estas imágenes y poderlas compartir con cada uno de ustedes. Pues vamos amigos, vamos hacia su interior. Bienvenidos. Iglesia principal del municipio de Tepatepec. El templo es un lugar de reflexión y oración. Mantencamos el respeto. El templo es un lugar de reflexión y oración. El templo es un lugar de reflexión y oración. pues amigos hemos salido del templo en honor a san agustín voy a girar amigos esta visita al municipio de tepatepec de francisco madero teniendo justo en la parte de atrás de mí la entrada y la iglesia en honor a san agustín les quiero compartir justo al lado de mí se encuentran realizando pues seguramente prácticas para el próximo viacrucis que están por realizarse vamos a caminar hasta el kiosco hasta la plaza principal vámonos amigos justo teniendo en la parte de atrás el kiosco principal del municipio de tepatepec de francisco madero les doy las gracias por llegar al final de este vídeo mucho y que todos tengamos un excelente tarde